Un tulueño con más de 38 años entrenando atletismo busca cosechar triunfos en sus deportistas en el corazón del valle. A sus 64 años, 38 de ellos dedicados a la disciplina de atletismo, el profesor Luis Eduardo Arevalo aún continúa en este deporte entrenando a los deportistas y sobre todo con la satisfacción de verlos triunfar. Es maravilloso porque puedo compartir mis experiencias con unos jóvenes y unos niños que están deseosos de triunfo, decir que le dedico mucho tiempo, casi el 95% de mi tiempo es porque veo en ellos las promesas y una nueva sociedad que va creciendo y que será la que más adelante tenga los designios de este país. Su legado en el atletismo lo obtuvo de un familiar y recuerda con esmero como en su época se practicaba esta disciplina. Fue un primo más que todo que me llevó, lo veía que corría, estábamos en el colegio Salesianos y trotábamos ahí en el barrio de las canchas de Tanger, ahí cerca del Salesiano, entonces nos dedicábamos en las noches a correr. Y de ahí para acá él dejó el atletismo, era muy buen atleta y yo continué ejerciéndolo y pude tener satisfacciones muy personales como atleta y luego logré obtener resultados con los niños y me apasioné por eso. Y como todo proyecto de vida en su carrera hubo frustración. Sí, hay frustraciones y hay una muy grande que me sigue doliendo, es el estadio. El estadio, hablo yo de que había una visión en 1960 que fue construido con una visión para que los niños que pudieran aportarle y los atletas darle reconocimiento a nuestro municipio. El estadio se construyó para hacer una pista olímpica, en este momento ya no es pista olímpica, no es nada, el estadio está para fútbol, no quiere decir de eso que no haya derecho para ellos. Pero sí teníamos que haber tenido en cuenta que hay otra mínima parte de nuestro municipio que le gusta el atletismo y eso no lo pueden ejercer como queríamos hacerlo y que tuviéramos una buena representación en todos los torneos municipales, departamentales y nacionales. Su motor para esta carrera deportiva es su familia para que de esta manera pueda desempeñarse como entrenador. Pues al principio no lo aceptaban porque querían que descansaran, pero como creo que ya el tiempo ha transcurrido y el tiempo no perdona, entonces lo poco que tengo se lo dedico más a estos muchachos porque me emociono cuando ellos ganan, me emociono que Tuluá esté adelante, me emociono porque sé que hay futuro, que hay una nueva sociedad y que hay muchachos con una disciplina que le van a servir mucho a nuestro municipio y a sus familias. Luis Eduardo Arevalo, un tuneño apasionado por el atletismo con vocación para el deporte en la Villa de Céspedes.